Música Llegamos ya al fin de esta semana y hoy día sábado el Señor nos tiene el siguiente hermoso evangelio de San Lucas en el capítulo 18 En aquel tiempo Jesús para explicar a los discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse les propuso esta parábola Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres en la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle hazme justicia frente a mi adversario Por algún tiempo se negó pero después se dijo aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres como esa viuda me está ya fastidiando le haré justicia no vaya a acabar pegándome en la cara El Señor añadió fíjense en lo que dice el juez injusto pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche o les dará largas les digo que les hará justicia sin tardar pero cuando venga el Hijo del Hombre encontrará esta fe en la tierra Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pregunta bien especial del Señor ¿Encontrará fe en la tierra? ¿Por qué lo pregunta? porque es que si no tienes fe es difícil que el amor llegue a ti porque si no tienes confianza pues estás vedado para amar y si no amas pues realmente no eres capaz de hacer las cosas ni con brío ni con gusto ni con constancia por eso se ha dicho que la oración es la respiración de la fe y del amor yo logro hacer oración si tengo fe y amor pero si yo tengo en oscuridad mi vida y yo tengo mi corazón seco no voy a ser capaz de orar no voy a ser capaz de hacer completa oración y no creas porque que a veces porque te vas a machacar gritas oh Dios o porque te van a coger o porque va a temblar o porque hay un peligro o porque se enfermó tu hijo dices oh Dios con eso ya estás expresando fe el mismo evangelio dice no todo el que me dice señor, señor entrará al reino de los cielos es a través de la fe y del amor como podemos perseverar realmente en la oración la confianza da constancia si tú quieres tener fuerza hazlo todo por Cristo y tendrás siempre el poder de la gracia y de avanzar si yo inicio este corredor yo debo tener una motivación para llegar hasta el fondo pero si no tengo por qué de seguro me quedo en la mitad o no lo recuerdo si tú quieres seguir el camino del bien tienes que tener una fe y un amor que te guíen que te impulsen que te empujen para salir adelante estamos en una casa Misioneros de la Cruz que es una casa de retiros y de oración pues señor bendice este lugar y tantos lugares que se dedican a la oración y sobre todo señor enséñame a orar con la alegría de María Santísima que yo con mi fe y con mi amor siempre con perseverancia esté alabándote y diciéndote te amo el Señor te bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén